Música Bonito Joaquín Tepe, bello estado de guerrero Por verte ya regresé para que veas que te quiero Por verte ya regresé para que veas que te quiero Hermosa tierra costeña, aquí te estoy saludando Al compás de mi chilena que para ti estoy cantando Al compás de mi chilena que para ti estoy cantando Le pido a Dios que al morir me deje de mensajero Para así poder venir a mi estado de guerrero Donde yo empecé a vivir, la tierra que tanto quiero Donde yo empecé a vivir, la tierra que tanto quiero Música De Jalisco es el tequila, de Guajaca es el mezcal Y las mujeres más lindas solo en guerrero se dan Y las mujeres más lindas solo en guerrero se dan Música Ya me voy Bonito Joaquín Tepe, pero no me voy por siempre A ti te visitaré mientras no venga la muerte A ti te visitaré mientras no venga la muerte Le pido a Dios que al morir me deje de mensajero Para así poder venir a mi estado de guerrero Donde yo empecé a vivir, la tierra que tanto quiero Donde yo empecé a vivir, la tierra que tanto quiero Música